Tenemos que celebrar que haya legisladores nacionales por Mendoza que estén trayendo obra pública a nuestros departamentos. En nuestro caso, la zona sur, hemos tenido gestiones bastante importantes, ya sea a través de justamente legisladores de la zona sur, como es el diputado Omar Félix o la senadora nacional Anabel Fernández Agasti, que por su cercanía con el gobierno nacional y por su cercanía incluso con la capital han logrado destrabar muchísimos proyectos que ya venían siendo pensados para la mejor calidad de vida de los mendocinos y en nuestro caso de los malarguinos. Yo celebro cada una de estas gestiones porque están demostrando que sí queremos una Argentina unida y sí queremos una Argentina de pie. No es solo un eslogan.